Bueno, una de las figuras de esta tarde, Marcelo Benítez, felicitaciones. Gracias Dani, nada, contento por haber conseguido el triunfo acá en casa y nada, a seguir sumando. Hoy cortaste, pero jugaste un partidazo por abajo. Bueno, creo que Camionero hoy estuvo en otra faceta, más de tenencia, más de buen pase y nada, todos nos involucramos en la tenencia del balón y bueno, creo que hoy se vio más reflejado en el primer tiempo, donde tuvimos mucha situación y no pudimos finalizarlo. Creo que si el primer tiempo íbamos ganando 2 a 0, 3 a 0, estaba bien. Después el segundo tiempo nos costó por no haber liquidado el partido en el primer tiempo. Dos jugados, dos ganados, 100% de efectividad. Eso marca la clara la buena pretemporada que se hizo. No, sin duda, sin duda. Físicamente estamos plenos y tácticamente también. Hoy en una cancha que se pudo jugar, creo que plasmamos todo lo que venimos trabajando ya hace rato. Tenemos una idea de juego y la respetamos. Por ahí se puede, por ahí no se puede, pero casi siempre en esta cancha van a haber buen fútbol. Campo, otra victoria más, dos goles en tu haber. El de hoy, otro golazo también. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que pudimos conseguir otros tres puntos muy importantes, ¿no? Y bueno, si siguen viendo los goles para ayudar al equipo, bienvenido sea. Sé que tengo otra función, pero bueno, cuando está de racha uno hay que seguirla y ojalá sigan los próximos partidos. Antes no entraban, ahora entran todas. Sí, sí, bueno, son rachas, ¿no? Por ahí puedes patear muchas veces y ninguna entra, pero bueno, el partido pasado y este pudieron entrar y lo más importante es que sirvió para el equipo para sumar tres puntos. Hablábamos en la pretemporada de lo importante es jugar por abajo. Hoy la cancha estaba rápida, el fiel un espectáculo y ahí es donde sacamos ventaja. Sí, sí, sabíamos que el partido pasado se nos complicó un poco por la cancha, ¿no? Jugar. Hoy lo intentamos un poco más. Si bien la cancha estaba buena, estaba media, media rara, ¿no? Rápida. Y por ahí a veces en el pase fuerte para controlarla era medio complicado, pero intentamos todo el partido y creo que eso es lo fundamental de este equipo. Ya para el próximo partido vamos a decir los goles de Vitales que ya van a venir. No, la verdad que es muy lindo, muy lindo convertir, muy lindo que ayude al equipo para ganar y bueno, ojalá, ojalá, pero bueno, mientras ganemos y sigamos por esta senda uno está contento, pero obvio que ayuda para la confianza. Digo, hablábamos con los compañeros en referencia al estado del campo de juego, es un billar la cancha y jugando por abajo eso nos favorece. Sí, sí, ni hablar. Creo que en todo momento intentamos jugar, ellos querían romper nuestro esquema de juego, pero bueno, lo intentamos en cada momento. Fuimos en busca todo el tiempo del arco enfrente, pudimos abrir el marcador en el primer tiempo, tuvimos un par de situaciones claras. Ellos también son un buen equipo, un equipo duro que creo que le va a ser difícil a más de uno ganarle, pero bueno, nosotros acá no podemos dejar ningún punto y bueno, por suerte ganamos. Se marca también la diferencia en la parte física, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, nosotros nos sentimos muy bien físicamente, corremos los 90 minutos parejos y está muy bueno, el trabajo de los profesores acá es muy bueno, somos todos muy profesionales y creo que después queda visto en la cancha. General, felicitaciones, entras con unas ganas, tenés una voluntad, tenés un ímpetu para ir a buscar la pelota en el área de enfrente y jugando abajo, que realmente te lo merecés, te felicitamos. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.